Las tarifas de los seguros de automóvil en California podrían dispararse más de un 50% este año, de acuerdo con un informe del sitio web del mercado de seguros conocido como Insure 5. Insure 5 dijo que el estado dorado tenía algunas de las tasas de seguros de automóviles de más rápido aumento en el país, con un aumento del 45% a partir de junio. En junio del 2023, el costo anual promedio para la cobertura completa fue de 1,666. Un año más tarde, el promedio subió a 2,417 y que podría aumentar en un promedio de hasta 2,681 dólares. Expertos aseguran que en un factor de estos aumentos se enfoca en los robos de automóviles y que tal vez aumentaría los requisitos mínimos de la cobertura.